Amigos de Zona en Construcción, los engranes de la lucha libre, gracias por estar con nosotros y en esta ocasión nos está acompañando tres grandes luchadores, dos de ellos nuevos de trayectoria un poquito más reciente y uno de ellos con un poquito más de lona recorrida y vamos a platicar con estos personajes que pues definitivamente en los últimos días han ido poco a poco creciendo, han dado de qué hablar y hoy nos van a platicar de muchas cosas, esto es una plática entre amigos y para ello le doy la más cordial bienvenida en primer lugar al de mayor trayectoria que es el guerrero del infierno. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Nos acompaña también el rudo mitológico Kraken. Es un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias. Y uno de los jóvenes que prometen mucho, yo les invito a que lo sigan, él es Sideral. Hola Sideral. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, platícanos nuestro amigo Guerrero del Infierno, ¿por qué decides dedicarte a la lucha libre? Bueno, me decido a la lucha libre porque cuando tenía yo como tres, cuatro años, mi papá practicaba lucha libre, nunca lo vi luchar, nunca nada, pero de ahí me nació el gusanito. Y esa es una parte, la otra parte es de que yo jugaba a fútbol y con un contacto físico me enojaba yo muy rápido. Entonces, para el fútbol no serví y fue donde me incursioné a la lucha libre y aquí estamos. ¿Qué dices? Aquí aunque haya contacto no puedo pegarles. No, sí les podemos pegar. Muy bien, ¿cuántos años llevas en la lucha libre? 15 años. 15 años, ¿por qué rudo? Me gusta interactuar mucho con la gente, hacerlas enojar y, este, bueno, las dos escuelas son buenas, la ruda y la técnica, pero me decidí más por la ruda porque me identifico más. ¿Va más de acuerdo a tu personalidad? Claro. ¿De dónde surge el personaje? El personaje surge de un nombre, mi primer nombre fue Guerrero de la Noche Junior, que como ustedes sabrán, conoce al Guerrero de la Noche, el Guerrero de la Noche 2, de ahí surge. De ahí fue mi primer nombre, de ahí me quise apartar de ese nombre y me lo cambié por Guerrero de la Noche. Te separas poco, ¿verdad? Porque el nombre es similar. Sí, me separas muy poco porque cuando decido separarme, el público ya me tiene identificado. ¿El equipo siempre ha sido el mismo? No. También hubo un cambio ahí. Hubo cambio de diseño. Sí, hubo cambio total. Cambio total. Muy bien, ¿cuáles son tus aspiraciones hoy día en la lucha libre? ¿Qué es lo que sigue? Porque tuviste una lesión, estuviste un tiempo fuera de los cuadriláteros y ahorita tienes un regreso bastante fuerte. Estos últimos días has tenido una rivalidad fuerte. Sí, estos últimos fines de semana hemos tenido rivalidades fuertes en la arena Jalapa. Lo que sigue es… bueno, soy campeón de peso con cero. Lo que sigue es apostar el campeonato, obviamente retenerlo. Mañana tenemos una lucha por los trofeos de la pareja revelación. Mi pareja es Rey Infierno. Esperemos salir adelante en esa. Y a largo plazo es seguir al gusto del público y mantenerse. ¿Ahorita no tienes una rivalidad fuerte con algún personaje con el que te quisieras jugar la cabellera o algo? ¿No vas persiguiendo a alguien en especial ahorita? Ahorita no, aunque sí hay planes de eso. Ahorita lo que creo que están haciendo de rivalidades con Zafir. Creo que en tres fines de semana, de la noche a la mañana, la rivalidad apareció. Y ha crecido bastante. Hemos visto luchas sangrientas, luchas fuertes. Sí, pues la lucha libre es de contacto físico. La última que estuvimos presentes, pues hubo sangre, hubo sillazos, hubo castigos, hubo espectacular, hubo de todo. Con la antigüedad que tú tienes dentro de los cuadriláteros, ¿qué opinión te merecen, por ejemplo, estos dos compañeros que han demostrado ser muy buenos luchadores, que tienen madera D, ¿qué opinión te merecen ellos? Bueno, a Sideral, es la primera vez que lo veo. En persona no lo he visto luchar. ¿Kraken? ¿Kraken? Lo he visto luchar dos, tres veces. Mi opinión de mi persona hacia ellos es de que, pues, como lo dije, Sideral no lo he visto luchar, pero por algo está aquí presente en la entrevista, entonces es porque se cataloga como buen elemento. O sea que, pues, lo que yo le puedo decir a él es de que no pierda los pies sobre la tierra y que el esfuerzo se hace en el entrenamiento de día a día. Este, Kraken creo que es un poquito ya más viejo en el ámbito de la lucha que Sideral, entonces, pues, él ya sabe lo que es este deporte y se ha acordeado con personajes de talla internacional. Entonces, a él no le tengo que decir nada, creo que él sabe hacer su trabajo. Se nota el amor rudo que hay, ¿verdad? Pero bueno, tenía que ser, tenía que ser. La sangre llama. Bueno, vamos a platicar con Kraken. ¿De dónde surge el personaje? Tu máscara es un diseño un tanto diferente a lo cotidiano. Es un diseño muy original. ¿De dónde sale, de dónde surge Kraken? Bueno, mi personaje más que nada surge desde que era yo niño. Siempre me ha llamado la atención los libros, la cultura mitológica, las películas, por ejemplo, Troya, Furia de Titanes, todo ese tipo de cosas. Entonces, el casco, que es la mitad de mi máscara, simula un casco, digamos, troyano, más que nada. Yo cuando empecé, me gustó, me gustó mucho el casco, el diseño, lo saqué muy obsoleto, pero se me hacía muy simple y muy sencillo. Entonces, lo combiné con otro, un poquito más futurista. Entonces, lo, pues prácticamente lo deformé. Entonces, esa fue la inspiración que yo tuve. De ahí surge Kraken. De ahí surge Kraken. ¿Qué significa? ¿Tienes más información sobre ese personaje? Porque es un nombre corto, pero pegajoso. Bueno, es este, bueno, el nombre de Kraken surge de, que hoy en día, bueno, Kraken es un pez, un pulpo como calamar, para decir un calamar, este, existe, existe, es un calamar, este, pues de proporciones un poquito grandes, este, y pues de ahí, de ahí es el nombre. Me gusta mucho el mar, me gusta mucho también eso. O sea, es una combinación. Es una combinación, entonces fue eso. Muy bien. ¿Por qué la lucha libre? Híjole. Bueno, más que nada porque le tengo un amor, un amor a la lucha libre desde que era yo chico. Este, siempre me ha gustado el deporte de contacto. Bueno, siempre me ha gustado, mi familia siempre me decía, bueno, es que tú te lastimas a cada rato y todo eso, tú debes de ser luchador, tú debes de ser luchador. Este, pues, pues sí, fue lo que me lació. Seguí el consejo. Seguí el consejo. Me apasionó, vaya, bastante. Inicié una temporada cuando tenía yo diecisiete, dieciocho años. Este, inicié en un lugar, este, bueno, allá en Tijuana. Este, una temporadita, estuve luchando con otro nombre. Fue muy corto. Después tuve una lesión que me mantuvo alejado de este deporte de contacto diez años. Diez años porque, este, tuve una contractura en la cintura que me pudo haber dejado paralítico. Entonces, este, pues, vaya, me la llevé muy tranquilo y ahorita tengo apenas dos años que regresé a este deporte. Sabiendo que tienes una lesión de esa magnitud, ¿qué te hace seguir en la lucha libre, arriesgando a que puedas sufrir nuevamente una lesión similar o peor? Bueno, más que nada he tenido mucha preparación física, mucha preparación física sobre todo. Lo que me inspira a seguir es el amor que yo le tengo a este deporte. Trato de cuidarme al cien por ciento. Obviamente no, obviamente arriba no porque te sube la adrenalina, la pasión, el amor, todo. Pero lo que es, este, abajo, si me cuido al cien por ciento, trato de estar pendiente, trato de estar, este, seguro de lo que hago, más que nada. Y como decía mi compañero, este guerrero, es la preparación física que tú debes de tener y la trayectoria. O sea, y no la trayectoria tanto, sino la, con los maestros que tenemos, más que nada, que son los que nos preparan día a día. ¿Te imaginas tu vida sin la lucha libre? Eh, sí, la verdad sí, 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 sí me he visualizado así y pues creo que no me alejaría ya tanto. Estaría yo al pendiente y a lo mejor apoyando a lo mejor uno o dos nuevos valores que pudieran estar ahí, a lo mejor inculcándoles lo poco mucho que a mí me han enseñado. O sea, ¿estás de acuerdo que la lucha libre es un vicio que ya una vez que lo pruebas no lo puedes dejar? Sí. Muy bien, platicamos ahora con un joven que obviamente en los corredérteros tiene una trayectoria muy pequeña, pero que ha ido despuntando bastante bien. Todos los jóvenes elementos empiezan obviamente en la primera lucha, poco a poco van escalando, la segunda, la tercera, pero tu crecimiento ha sido rápido. Bueno, ¿de dónde surge Sideral? Pues Sideral tiene que ver con las galaxias, los planetas, el espacio, todo eso a mí me llama mucho la atención, entonces por eso busqué algún nombre relacionado para que también se relacionara conmigo. Tu lucha es aérea, es un tanto arriesgada. ¿Qué te lleva a hacer esos lances? Pues saber que la gente se emociona cuando uno hace esos movimientos. ¿Qué sientes cuando la gente se para, te aplaude, se emociona con lo que haces tú arriba de las cuerdas? No, pues se siente bien y te impulsa para que sigas echándole ganas y le des duro al entrenamiento para sacar cosas nuevas para la gente. ¿Cómo es tu incursión a la lucha libre? ¿Por qué decides dedicarte a este deporte? Pues desde chiquito mi papá me empezaba a llevar a las arenas y pues me empezaba ya a subir a los rines y yo les decía a todos, no, yo voy a ser luchador y pues ya cumplí la mayoría de edad y me metí a entrenar y desde ahí… ¿De ahí dijiste yo de estos años? Sí. ¿Te imaginas tu vida sin esa máscara, sin el equipo? ¿Te imaginas tu vida como persona lejos de los coreotáteros? No, no, la verdad no. ¿No? No, sí, le tengo mucho cariño a esto y no, no me imagino. ¿Qué sigue en la carrera de Sideral después de tu debut? ¿Qué sigue? Pues seguir echándole ganas y entrenar duro para ser uno de los favoritos. ¿Has tenido en este momento la idea de empezar con algo fuerte, es decir, exponer tu máscara, retar a alguien en particular? Pues todavía no, pienso prepararme más y después a lo mejor sí. Hay muchos jóvenes que como tú están yéndose poco a poco para arriba, ¿cuál sería tu mensaje para ellos? Los que apenas van debutando o que quieren ya estar en un sitio. Pues que le den duro al entrenamiento y no lo dejen porque si lo dejan no van a llegar a ser nunca nada. Entonces hay que darle duro para poder ser alguien. De los valores que hoy tenemos en la Arena Jalapa, ¿quién sería tu inspiración? Ha sido la arena y los luchadores jalapeños han sido reconocidos a nivel nacional como grandes personas, grandes atletas y grandes luchadores. Pues para mí sería Flyer. Un joven que a pesar de su corta edad ha hecho muchas cosas y va para arriba. Sí, sí, sí. ¿Te gustaría por ejemplo formar una dupla con él? Ah, claro, claro, sí. ¿Sí? Sí. Es dentro de tus aspiraciones. Sí. Muy bien, pues prácticamente nos estamos despidiendo, una plática muy amena con ellos. La idea de estas pláticas es que ustedes se acerquen, que los conozcan. Los invitamos a que conozcan la lucha libre. Alguien que quiera hacer la invitación a la gente, porque obviamente la lucha libre de la televisión es muy bonita, pero inviten a la gente a que se acerque a las arenas, que vaya, que los conozcan a ustedes. Bueno, invitamos a toda la gente que asista a la Arena Jalapa, que domingo a domingo salimos a dar lo mejor de nosotros. Es un espectáculo de nivel y es familiar el deporte. Los esperamos en punto de las siete de la noche, empiezan las funciones. Mi estimado Kraken. Pues a toda la gente que le gusta o que le agrada el deporte de contacto, con mucho gusto los invitamos, como decía mi compañero Guerrero. Domingo a domingo estamos en punto de las siete de la noche, en la Arena Jalapa. Y bueno, estamos de nivel y vaya, no se arrepentirán al presentarse ahí. Sideral. Pues invitar a toda la gente a la que vaya, a la que le gusta y a la que no también, para que pruebe cosas nuevas. Y vea que la lucha libre es un deporte muy bonito y para toda la familia. Ahí domingo a domingo, ahí estamos, dando lo mejor de nosotros. Este domingo, como cada fin de semana, habrá cosas muy interesantes en la Arena Jalapa. Se presenta una lucha de campeonato contra máscara. Seguramente será un platillo bastante interesante para los verdaderos aficionados a la lucha libre. Soy Jovelanda Tecal. Esto es Zona en Construcción, los engranes de la lucha libre. Hasta la próxima.